... tomando mate y viendo una serie, no necesito conocer gente nueva, o no, yo no puedo estar sola, no puedo comer sola, decimos por ahí, no, no, yo, ¿qué comiste hoy? No, tomé unos matecitos que no puedo comer sola, pero ya soy así yo. Entonces fíjense cómo le atribuimos un rabo de carácter a algo que es totalmente cerebral, el cerebro no le gustan las cosas nuevas, ¿por qué? Ya aprendimos de qué, porque al aprender algo nuevo genera nuevas redes neuronales, quiere decir que hay más desgaste, se tiene que aumentar el torrente sanguíneo, le va a pedir más oxígeno, entonces va a haber que comer bien, va a haber que descansar un poco mejor, va a haber que hacer higiene de sueño, va a haber que, un montón de cosas que nos va a empezar a pedir el cerebro para sostener ese nuevo aprendizaje, y claro, él no quiere, prefiere eso, horas de celular, haciendo scroll, y fíjense si puede, mi hermana, yo tengo un sobrino adolescente, mi hermano Díaz lo filmó durante 50 segundos a mi sobrina, que está de novio, es su primera novio, 50 segundos y le está... Es muy gracioso ese video, ¿por qué le da? Simplemente de acá para acá se quiere decir... Bueno, era un videíto que a la novia le pasó ahí, a lo que voy es que esa información como masticada es más fácil, le gusta más al cerebro, porque simplemente lo estoy entreteniendo y no está elaborando. Y en ese sentido, la vieja escuela, los 40 para arriba, siempre le va a recomendar a los 30, 20, que está bueno el celular, accedemos a mucha comunicación, pero también está bueno descansar del celular, porque las cosas en sí son avalorables, no son ni buenas ni malas, no son más o menos importantes, como las situaciones también, sino quien les da la carga significativa somos nosotros mismos. Y la idea es que ustedes, el cerebro está... Si no, ¿cómo han estudiado los demás? Si no, estos grandes científicos, ¿cómo hicieron? Sin celular, sin emplear. Entonces, desafíense a... Eso es impresionante, hablábamos reciénmente en la carrera, en la última materia, cómo, si vos abrís mi Instagram, todos saben todo. Hay videitos, cómo pensar, cómo sentir, cinco tips para esto, cuatro para esto. Es como que todos son sabiéndonos ahí. Entonces, todo es producto elaborado. Si ustedes quieren un buen consejo de memoria y atención, dejen el celular. Dejen el material masticado y háganlo en el libro. Vivan la experiencia esa. Y, emocionalmente hablando, frenen y piensen. Y organizen el cronograma. Realmente estoy tan apurada que me parece. Realmente necesito ir adelante. Realmente necesito buscar tips para esto. Realmente necesito... O es solamente bajar el estímulo. Es como cuando uno come papas fritas y Coca-Cola. Todo el tiempo. La Coca-Cola llama a más Coca-Cola. ¿O no? El caramelo llama a más caramelo. ¿O no? Bueno. Es un poco así el tema del celular. Te cuento lo que la Coca-Cola. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!